Me parece muy bien porque es un centro divertido para divertirse y pues puedes patinar y pues es grande y tiene que tener más un frijol. Porque mi madre me dijo que vio en la tele que habían puesto la pisa y que la habían hecho más grande y ya. Pues nosotros trajimos arroz y azúcar. Pues está muy padre porque al mismo tiempo que te diviertes con tu kilo de ayuda puedes ayudar a otra gente. O sea, paga, das el dinero del arroz o frijol y puedes entrar a divertirte. Pues está muy suave, está más amplia y pues hay más espacio para poderte pasear y pues los ayudantes sí te ayudan para que no te puedas caer y que puedas disfrutar más de la pista. La verdad pues hay muchas personas con las que te pueden ayudar si es que no sabes patinar y pues que vengan, están muy divertidos, se pueden divertir. Muy bien para que hagan así ejercicio y no anden con las drogas ni nada de eso, para que se ejerciten. Porque ahorita los niños andan con mucho de las computadoras y las tablets, también para que hagan ejercicio.